Ay, 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 Dios. ¿Qué tal esta ofra? Con ese chiste del cotorno tuerto, estuvo tremendo. Y qué bueno que no contó el del pirata con doble pata de palo, porque... Aquí son tan delicados. Bueno, y siguiendo con nuestra plática, en días recientes, otro priista, el coordinador del grupo parlamentario en la Cama de Diputados, ¿cómo se llama? El que usa unos relojes de boxeador. César Camacho. César Camacho, ese que tiene muchos relojes, así como de boxeador campeón del mundo, y que póngase lo que se ponga para ese vendedor de Biblias. Arremetió contra Margarita Zavala, diciendo que ella y su marido se habían vuelto recontra millonarios en el sexenio en el que Felipe fue presidente. Que su fortuna aumentó de 7.4 millones de pesos a 17.8 millones. Virgen del miembro. ¡Qué barbaridad! Pero a mí eso del dinero de los Calderón ni me va ni me viene. Ya se harán cargo las autoridades siempre incompetentes de investigar si es que hay que hacerlo. Lo que sí se me hace feíto es que César se puso a vomitar como la niña del exorcista, verde, espumoso. Todo esto, cuando se dio cuenta de que Margarita va muy bien a las elecciones para la presidencia en el 18. Va muy emparejada con este señor. ¿Cómo se llama? Este señor que habla raro. ¿Cómo? Este señor es un canocito que vive con 50 mil pesos al mes. Este muerto de hambre. Pero ¿cómo se llama? Andrés. Andrés Manuel. El peje. Andrés Manuel. Bueno, Margaray y él van muy parejos. Y van, van, van. Ahora sí que van parejos. Y van, vamos prácticamente en la punta. A ver si cabemos tres. Bueno, pero van. Van muy parejos. Nada más te quiero dar un consejo, querido César. Hay que tener mucho cuidado al hablar de las manos cochinas. Porque en tu partido hay unos compañeritos tuyos que tienen padrastros en las manos. Tienen tierra. Mocos. Y caquita. Y ahora no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de mi amiga Hillary Clinton, que va como cohete supersónico rumbo a la presidencia de los Estados Unidos. Chiqui, chiqui, boom, a la bimbom, va Hillary, 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 ra, ra, ra. Me faltaron mis pompones, pero si no, ¿en qué me siento? Hillary va muy bien. Y eso que el botarate, ese rehuanguengue, eyaculador precoz del Trump. Ya vieron las estatuas que hicieron y que lo ponen desnudo a este Trump por todos los Estados Unidos. Lo vieron bien, que sale su panzota y su papadota y así. Así, así, hagan de cuenta, así, jefe de información. Trump, Trump, ¿qué se la pasa diciendo? No sé qué tantas tonterías de Hillary. Ahora hasta dijo que está enferma, no sé de qué tantas barbaridades. Bueno, hasta Parkinson dijo que tenía. Pero, en el show de mi amigo Jimmy Kimmel, la güera demostró que no tiene nada. Porque sin saberlo, Jimmy le pasó un bote de pepinillos para que Hillary lo abriera. Así, chirrín, 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 como si nada lo abrió. Y aclaró que no tiene nada, que está fuerte y hermosa como diosa Hillary. Recuerda que desayunamos el próximo sábado en mi casa. Tenemos cita para hacernos el manicure y también el Yelish. Acabo de comprar un par de chinas maravillosas. Dio, tan baratos que dije, denme dos. Dos chinas estupendas que nos van a atender. Y recuerden, por favor, no dejen de ver su canal Viva la Beba. Besito. Va.